Mi Ucarabangá A volar en paravente todos tus climas tocar Mi Ucarabangá Y cocinadas con leña las hormigas te gusta Mi Ucarabangá Tu cultura y tu folclor De Colombia a la mejor Y por el picacho ver Cada día el sol nace Ver a mis hijos crecer Con gracias, con café El carisma de tu gente La ciudad de los parques Mi Ucarabangá Mi Ucarabangá La belleza femenina, su calor, su sencillez Mi Ucarabangá Cuando salgo de sus brazos siempre anhelo volver Mi Ucarabangá 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 ¡La ciudad de los parques! Crecer ¡Con café! ¡Con graciados, con café! ¡La ciudad de los parques! ¡La ciudad de los parques! ¡Como grabo aquí, como grabo!